10 y 35 de la mañana, quedate en casa. Nosotros te informamos, mirá que no se levantó la cuarentena, mirá que no hay miras de que se levante el aislamiento social, así que nada de flexibilizar el aislamiento. Quedate en casa, mucho más en esta época. Bien, y vamos a seguir hablando de los temas que tienen que ver con lo social y lo que está ocurriendo fundamentalmente aquí en la ciudad de Santa Fe. Lo vamos a saludar a Mariano Granato, de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Chavo, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, en principio para ir conociendo o monitoreando, queremos saber algunas acciones que están llevando adelante de la municipalidad. Primero te quería preguntar, porque bajan las temperaturas, se producen ciertos problemas que tienen que ver con un sector de la sociedad al cual ustedes estuvieron asistiendo también desde el comienzo de la pandemia. ¿Cómo está la situación de la gente en situación de calle, justamente? Bueno, concretamente, como vos decís, a partir del aislamiento social obligatorio hubo que fortalecer los espacios de alojamiento para personas en situación de calle. Hoy son seis espacios en total, dos en coordinación con organizaciones sociales y cuatro propios de la municipalidad. Y, bueno, efectivamente, ¿no? Hay un grupo de personas a las que no pueden hacer frente este aislamiento social porque básicamente no tienen un lugar donde están. Y estos dispositivos están funcionando muy bien, hay cerca de 30 personas hoy en esas condiciones que están siendo asistidas por la municipalidad, con talleres en cada momento para ocupar el tiempo también y para aprovechar esta instancia, esta situación, para trabajar proyectos de vida, ¿no? Sobre todo para esos jóvenes que deambulaban por la calle y que hoy tienen esta posibilidad de estar en contacto con trabajadores del Estado municipal. Y que, bueno, que están haciendo cursos de cocina, de música, arte, en fin, aprovechar este mal momento, esta mala experiencia, este mal tránsito, para algo que es lo que realmente nos motive, nos preocupa, que es construir un proyecto de vida para estos jóvenes que hasta hace poquito tiempo estaban en situación de calle, ¿no? En situaciones muy complejas. Claro. Te corro para otra... Un poco el desafío, digamos, de esto, no solo la asistencia, sino también el trabajo para adelante. Se entiende. Te corro para otra situación que se da habitualmente que tiene que ver con la entrega de garrafas sociales. ¿Cómo se están manejando con ese tema? No, las garrafas siguen el cronograma de venta de las garrafas sociales que hace la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad. No se ha interrumpido hasta aquí. No tengo el cronograma a mano, pero te lo puedo pasar en un ratito. Pero, básicamente, las energías están puestas en la asistencia alimentaria, ¿no? A los sectores, los barrios que están en peores condiciones. Muchas familias que viven de la economía informal y que no tienen un sueldo fijo y están siendo asistidas en un trabajo muy interesante y potente que tiene como marca superadora la coordinación de los distintos niveles del Estado. Está trabajando el Ejército Argentino con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que está cabezando este dispositivo. Y la Municipalidad también aportando la logística. Y, por supuesto, el apoyo siempre de las organizaciones sociales, que es tan importante para contener la situación social. Han sido los protagonistas de contener tantos problemas en estos últimos años. Y hoy también son protagonistas para llegar casa por casa, familia por familia. Un operativo que hoy tiene presencia en el norte de la ciudad, en San Agustín 1, en San Agustín 2. Y la verdad que ahí están puestas todas las energías, insisto, de todos los niveles del Estado. Acá es importante porque es un momento en que la política pasa a un segundo plano y se coordinan acciones aún con diferencias entre los distintos niveles, las distintas organizaciones que vienen de distintos lugares. Y es importante resaltar esto porque es lo que amerita la situación. Estamos mostrando que estamos a la altura de las circunstancias para trabajar coordinadamente en atravesar esta crisis que va a cambiar y está cambiando la vida de todos. Y también ya empezar a pensar y a trabajar en cuánto modifica la vida de la sociedad santafesina para adelante y cuáles son las acciones que la Municipalidad tiene que empezar a tomar. Cuando pasa un poco esta parte de la pandemia que es bastante dinámica y que es difícil de prever, digamos. Pero sí sabemos que en algún momento se va a terminar y que hay que empezar a reconstruir los lazos sociales, hay que empezar a reconstruir el espacio público, hay que empezar a construir acciones que permitan que la economía vuelva a funcionar, que la economía social sea también un motor que dinamice todas estas familias que la van a pasar mal durante un tiempo determinado. Y bueno, en eso están puestas las energías. Y Mariano, te pregunto, como trabajador social, quiero un poco tu mirada acerca de cuál ha sido la reacción de la sociedad, de las dos partes, digo, de aquel que necesita la ayuda y la recibe, y del otro que en forma voluntaria puede dar la ayuda. Bueno, estas situaciones siempre muestran también lo mejor de la sociedad en términos de lazo de solidaridad y de compromiso. Hemos recibido aportes de sectores privados para la asistencia alimentaria de la cervecería de Santa Fe hasta supermercados, cadenas de supermercados que han facilitado la entrega de alimentos para poder trabajar con organizaciones y con grupos vulnerables, que la verdad que, insisto, muestra lo mejor. En términos sociales, mi lectura tiene que ver con un acatamiento alto. Yo sinceramente veo un acatamiento alto del distanciamiento social obligatorio. Y por supuesto, que ya está bastante dicho esto, no para todos los grupos familiares el acatamiento es igual de fácil. Hay grupos que tienen resuelta su situación económica y que tienen el espacio suficiente para cumplir la cuarentena. Y hay otros grupos familiares que no y que tienen que rebuscársela en el día a día y entonces les cuesta mucho más. Pero en términos generales me parece que hay una toma de conciencia alta de la situación, digamos, de lo importante que es cumplir con las indicaciones que en este caso está llevando adelante el Estado Nacional y creo que eso nos va a mostrar resultados, ya nos está mostrando resultados positivos a esta altura. Y siempre igual están los irresponsables, los que no escuchan, los que no les importa el otro y que, bueno, esperemos que sean cada vez menos. Mariano, te quiero agradecer este contacto con Buen Santa Fe y vamos a seguir permanentemente en diálogo. Chau, a disposición. Muchas gracias. Gracias, Mariano Granato, de Desarrollo Social de la Municipalidad para tenernos al tanto también de cómo está trabajando de la municipalidad con ciertos sectores.